Sobrevive Viva el mar Sobrevive Mario ¿Quieres jugar hoy? Tres, dos, uno ¡Ya! Tres, tres, tres Empresa bien El estudio Bien, si juegues bien a la canyon Que suena 않아요 Era eso Era eso Era esto ¿Qué pasó? ¡Sí! ¡¡Yah! ¿Qué pasó then? ¡Sí! ¡Aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se acabó! ¡Cantoria Espada! ¡Corre! Sobrevive 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 Sobrevive